A ver, no sé, amigo, de verdad que no sé. Es que ácido fólico, hoy me he dicho ácido fólico de embarazo. Ácido salicílico, me ha ayudado cuando me salí en granitos el ácido salicílico, me funciona bastante bien. Gracias por seguirme, me están siguiendo mucho, gracias. Colombiana y de Ñapacaleña, vos sabes, por lo has dicho, soy orgullosa, de verdad. Orgullosa. Siempre que hago un video hablando o algo así, todo el mundo es como, ve, oja, ves, de Cali, ve. Me nota mucho el acento. Yo pensé que ya lo había neutralizado. Hola, ¿dónde eres? Te dicen Farcas y ¿por qué te dicen Farcas? Gracias por la rosa, ensigno. Gracias, Ángel, por seguirme. Gracias, Javier, pero qué chimba. Ay, me están siguiendo mucho, qué lindo, gracias. Vean, yo como dos horas en live y yo sé que me voy a conectar un ratico. Me voy a echar al con estos labios porque pálida jamás. Hola, Condorito. ¿Cómo van? Yo bien. Para los que me preguntaron cómo estoy, bien. Desparchada. Y con un hambre, que quiero tacos. Por aquí ahorita me dijeron qué tacos y me antojé. Amiga. Hola, Mayra. Mayra, haga live para que crezca, para que crezca, para que suba los 10.000. Mire que eso es efectivo. Funcionó. Me funcionó. Con razón la gente mantiene el live. ¿Te encuentran parecido a un famoso? ¿A cuál? Para tacos de México. Sí, ya vi, Mayra, ¿viste? Dale. Obviamente los tacos mexicanos espectaculares. Yo amo ir a comer comida mexicana. Amo México. Y no he ido. Una mujer tan hermosa y despechada es raro. ¿Quién dijo que yo estoy despechada? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Ve, Cami, para la misma buena salchipapá. Mira que sí. Uy, qué delicia. Pero aquí, en Miami, yo no... Ay, no, mentira, sí. Sí, yo me comí una salchipapá buena. Pero más cerda. Uy, no. Eso no sale todo lleno de grasa. Hay un lugar acá que se llama Es que el rey de la salchipapá. No sé si lo probaron. Y me gusta pedir ahí porque siento como que es la más parecida a la que tenemos nosotros en Colombia. Una de los paisas. No, marica, aquí nada que ver. No se parece nada a la comida de allá. Pero bueno, uno hace el intento. Por ejemplo, salchiporras. Una quirpas. ¿Te acuerdas que no? Ay, no. Cuando íbamos a Kirpa después de la universidad. Ay, no. Yo la pasé tan buena en la universidad hasta que llegó la pandemia. Me dañó todo. Me dañó todos los planes. Gracias. Hola, Miro. Hola, Dani. Qué linda mujer. Gracias, niño. Ya sea, Rudy. Íbamos entre casas. Ay, no. Vean, con mis amigos yo la pasaba tan bueno. Teníamos clases y a veces teníamos como un espacio de una hora o de dos horas y nos íbamos a comer salchipapa. Nos íbamos en moto a comer salchipapa. Y yo que le tenía pavor a las motos y me recochaban horrible. O sea, me molestaban muchísimo. Que me da miedo las motos. Y me molestan es que con una escena de Betty la Fea, que todavía no entiendo qué escena es, pero no la olvido. Eres paisano, soy de Cali. O a veces, saludos de Guatemala. Hola, Fabricio. Gracias. Hola, Rudy. Bueno, ya saludé. Y a veces nos íbamos a comer arepa a una panadería. ¿Te acuerdas? Por aquí está mi amiga. Nati, ¿te acuerdas que nos íbamos a comer arepa y no me acuerdo qué panadería es esa? Una arepa con queso deliciosa que eso jamás antes vista aquí ya. Está linda, mami. Gracias. Hola, Manuel. Hola, Kevin. Saludos desde Miami. Saludos, David. Gracias, Pablo. Soy colombiana. Soy de Cali. Soy colombiana. Y el día del parque de la uva. Que comimos uvas. Nos fuimos allá a un viñedo que queda en la Unión Valle. Por si hay algún valle uno por aquí, en la Unión Valle. Eso comemos uva. Llevamos traficantes de uva. Cami, ¿qué parte de Cali sos? ¿Qué te digo yo? En esta cuenta es donde uno entra y sale enamorado. Uy, Oliver, qué poeta eres. Hola, hola, Ricardo. Hola a todos que están conectando. Gracias por seguirme. Esta caleña como habla de rico. En serio tengo el acento tan marcado. Yo siempre hago videos hablando y no, siempre hay un comentario que me dice uy, caleña, ve. Y yo siento que yo lo hago súper neutral. Yo siento que... ¿Y tú de dónde eres? Eres colombiano porque veo tu banderita, pero ¿qué parte eres de Colombia? Instagram casi no uso, pero me pueden buscar como Camila Matrón. Yo soy pereirano. Súper. Cheverísimo. Pereira. Yo fui al zoológico de Pereira. Ricardo, soy de Colombia, de Cali. De Cali, Colombia. Mayra, ¿qué andas haciendo? Que por ahí te veo conectada. Solo conozco a Mayra y a Natalia. Y de resto, son las únicas mujeres que hay conectadas en mi live. Y Nancy. Hola, Nancy, que estás calladita. De resto son hombres. Saludos desde Cancún. Qué delicioso. Hola, saludos, princesa. Hola. Ahora voy a subir un video. Para que me sigan. Y me den apoyo. Lindas cejas, gracias. Hola, corazón. Estás linda. Gracias. Sí, soy colombiana. De Cali. Sí. Sí. Nosotros les decimos peladas. Es normal, muchacha. Esa pelada o eje pelado. Eje, ¿no? Eje. Con la J. Así tiene que ser. Gracias, Noelia. Por tu rosita. Saludos desde Argentina. Aguante la cumbia colombiana. ¿De qué parte de Argentina eres? Qué chévere Argentina. Mi mejor amigo vive en Argentina, en Buenos Aires. Buenas noches desde Venezuela. Hola, Javier. Hola. Gracias por los que me están siguiendo. Gracias por el apoyo. Hola, Noelia. Ay, por fin una mujer. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde iris? ¿Qué es el eje? ¿El eje qué? ¿El eje cafetero? ¿Cuál eje? Aquí te estamos esperando. En la playa. Qué pelada tan linda. Gracias. De Brasil. Qué chévere. No, pues no te puedo decir. Viví en Cali. No, cerca de Cali. Hola. Saludos a las personas de México. Amo México. Gracias. Amo la comida mexicana. Me encanta México. Tengo antojo de tacos. Ahora mismo. Tacos al pastor. De carnitas. Y hay unos de tripa que me encantan. Qué cosa tan buena. De lengua, no. Todo eso me encanta. ¿Dónde te encuentras? Estoy en Miami. ¿Dónde estás? ¿A qué se le dice M? Ay, no sé. M. Hola, Tiger. Hola, princesa. Hola. Cuando quieras te invito. Uy, qué delicia. En Orlando estamos cerca. Chévere. Qué bonita. Gracias. Bastantes mexicanos por aquí. Tan chévere. Saludos desde Bogotá. Colombia presente. Me encanta. Cómo es el clima de Bogotá estos días. Uy, unos tacos. De verdad que delicioso. Es que con esta hambre que tengo. Me encanta. Saludos desde El Salvador. Qué chévere. Saludos. Veracruz, México. Algún día voy a ir a México. A comer mucho. Y a conocer. Qué país es maravilloso. Hola, princesa. Hola. De Paraguay. Pero en un buen restaurante. Acá en Miami. Qué buen restaurante mexicano hay. Si hay alguno de Miami me puede decir. Gracias, mi amable. Me llevas a México. No he ido. No he ido a México. No he ido a México con ganas de ir. Pronto. Hola, Danilo. República Dominicana. Qué chévere. Saludos. Sí, en Perú hay buenos restaurantes. De comida mexicana. Uy, pero espérate. La comida peruana. No. Espectacular. Esa es otra que me encanta. ¿En México en qué parte probaste el taco al pasto? No he ido a México. Me encantaría. He probado acá en los restaurantes mexicanos. No sé qué hay.